Hola, 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 hola amigos, aquí andamos un día más de trabajo, hoy es miércoles 28 de agosto, miren andamos aquí en el hobby trayendo unos carros de renta que están golpeaditos pero están buenos, la verdad están buenos para alguien que ande necesitando un carrito y la verdad no hemos hecho vídeo porque pues no ha habido ni trabajo ni carro entonces y ahorita salieron dos carritos buenos acá llevo un chevy malibu y un canry que la verdad pues están buenos, la verdad no tienen mucho miren por aquí andamos en el hobby, es un lugar de renta de carros y le vamos a enseñar ahí está el aeropuerto, ahí al otro lado, como pueden ver ahí están los aviones, miren ahí están moviendo le vamos a enseñar, miren, este es el chevy malibu que llevo, miren, es año 2000 creo 21 o 22 por ahí así ahorita vamos a ver, le voy a estar enseñando, es 21, le voy a estar enseñando el número de lote, miren ese es el número de lote, 69, 48, 42, 24, ese es el número de lote y es año 2021, miren ahí está la llave 69, 48, 42, 24, miren ahí está el número de lote y vamos a enseñarle un poco de adentro, miren es asientos de garra, bolsa de ariabuena, como pueden ver miren ahí está nítido y vamos a poder, vamos a aquí está la llave, vamos a prenderlo para ver qué millaje tiene, tiene 54,000 millas, miren ahí está, 54,000 millas así en el carro, miren, aparece el tronco está abierto porque el golpecito es allá atrás, ya les voy a enseñar miren, tiene su estéreo y todo, tiene bolsa de ariabuena, miren, asientos de garra y este carro es de renta, va para la subasta y allá lo van a rematar, pero el carro está nítido está bueno, 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 este carrito, está full de gasolina, miren, ahí está, está full de gasolina como pueden ver ahí, bueno, ahorita les voy a enseñar la parte de abajo, digamos el golpe porque vamos a pillarlo por acá miren, ese es el golpe que tiene ese carro, miren, ahí está, ves ese es el golpe que tiene el carro ese es el golpe, miren, ahí lo pueden ver el tronco, el bumper de atrás, eso es todo cuadrarlo y todo eso, miren y este es un Toyota Carrier 2023 prende, camina y todo y aquí llevamos este Carrier, miren, ahí está, ves golpecito enfrente, no es mucho y vamos a enseñarles el número de lote que es el 68030114, miren, ahí está, ves 68036114 68036114, y es año 2023 y como pueden ver, miren, también tiene bolsas de arebuena miren, ahí está, ves y el millaje que tiene es 44,000 millas, miren, ahí está, ves 44,000 millas, es el millaje que tiene la verdad, está bien bajo de millas tiene bolsas de arebuena asientos de entregarra esta parte es un cuero y es, bueno, es como cuerina algo así, pero está bonito el carro, miren ahí está, ves ahí está la llave como pueden ver, está bonito el carro es año 2023 si a alguien le gusta, yo voy a estar en la subasta de Houston Houston East, en copar.com en Houston East, ahí lo pueden encontrar y le puedo enseñar la parte de atrás creo que aquí está, miren, es un SL miren, ahí está, ves ahí lo pueden ver, ahí está bueno, vamos a tener que seguirle dando porque ya es un poco atorrecita bueno, este video lo estamos grabando aproximadamente, quiero ver que lo son son las 9 las 9 de la mañana ahorita lo vamos a estar subiendo la verdad yo los videos los hago y los pongo así como así como los hago los pongo la verdad no he aprendido todavía a editar y yo creo que es mejor ponerlos de una vez así así como así como caen pero editarlos se le tiene bueno, se le quita lo que no lo que no lo que uno cree que no está bueno para mostrarlo pero para mí creo que es igual ¿se entiende? así como los hago yo y ojalá que algún día pueda editarlos bien y y va y poderlos ponerle algo pero la verdad yo así los hago y todo eso miren allá vienen por allá a lo lejos viene cayendo un avión ahí este vamos a seguirle dando entonces aquí estamos un día más de trabajo este miren Chucky anda dormido ahora anda relajado Chucky ahora anda dormido miren ahí está el lugar de renta y vamos a seguirle echando vamos a ver si no hay mucho tráfico por allá está miren el hotel Hilton ese es un Hilton miren un hotel que está ahí Galán pues está cerca del aeropuerto porque pues ahí de billete va bueno bendiciones para todos y feliz miércoles 28 de agosto ya casi los vamos por favor ya casi los vamos para allá este vamos a ver si hoy que vaya pues grabo un poquito más pues la vez pasada no pude grabar andaba bastante ocupado ojalá que ahora pueda grabar un poquito la ida y un poquito de allá y un poquito la avenida aunque voy a llegar tarde creo que solo grabaré la ida de aquí para allá en el aeropuerto tal vez porque ya voy a llegar como a las ocho y media o nueve de la noche allá en El Salvador entonces ya llega de tarde no voy a poder grabar cosas de la calle pero vamos a grabar un poquito que se pueda ya bendiciones para todos y hasta la próxima vamos a grabar ¡Gracias!